Un saludo para las personas a quienes pueda interesar este acto. Soy el presidente del Tribunal de Atelación Primera Sala de la Circunscripción Judicial del Cabo Azul. En este acto procederemos a realizar un sorteo extraordinario, medida cautelar, penal, de carácter personal. Por lo que es extraordinario se debe hacer sin ninguna aislación, es por ello que estamos acá. Ahora, se va a realizar el sorteo a qué sala le va a corresponder entender en esta medida cautelar, en este expediente. El sorteo se hace entre la primera y la segunda sala de los tribunales de apelación de esta circunscripción. Tribunales del Cuero Penal. Seguidamente, les dejo en el uso de la palabra a la secretaria interina de la primera sala y la secretaria de la segunda sala, la abogada Elga Gómez, quien va a proceder con el presente acto. Acta número 26. En la ciudad de Juan de Olviedo, República del Paraguay, a los 15 días del mes de octubre del año 2021, siendo las 12 horas y 5 minutos, estando presente el excelentísimo miembro del Tribunal de Apelación en la Civil, Comercial, Laboral y Penal, primera sala de la Secundición Judicial de Cabo Azul, presidente doctor Carlile Guandino Gautos Anabia, y la actuaria judicial de la segunda sala e interina de la primera sala, abogada Elga Gómez, se procede a la desinsaculación extraordinaria de medidas cautelares de carácter penal, causa registrada en el libro de entrada de la Secretaría del Tribunal de Apelación, de turno. Primera sala, realizando la presente discusión conforme a lo dispuesto a la resolución de 2262 de fecha 18 de agosto del año 2020, dictada por la Seventísima Corte Suprema de Justicia, y para tener una paridad de los sorteos de expedientes de medidas cautelares entre ambas salas, mencionando que la última medida cautelar sorteada correspondió al Tribunal de Apelación Primera Sala, por lo tanto, la presente medida cautelar corresponde a tener al Tribunal de Apelación Segunda Sala, caratulado el expediente del Ministerio Público contra Albert Jesús Rojas sobre robo agravado en Coronel Oviedo. Muchas gracias. De esta forma damos por terminado el presente acto y nos despedimos cordialmente. Hasta el próximo sorteo. Muchas gracias.